Si se cumplen todos los requisitos, la gente queda con la posibilidad de ascender al grado inmediatamente superior. En este caso, no se establecieron sino unos mínimos de tiempo, pero no necesariamente se estableció un procedimiento de ascensos. ¿Dónde creo yo? Y lo que estoy dando en este momento son más opiniones, como mirando el tema estructuralmente, porque esto nos va a tocar resolverlo. Pero, es que esto no se puede quedar así, esto nos toca resolverlo y yo, hoy sí, con cierta soltura, si me permiten, se lo estoy diciendo al Senado. Este es un tema que vamos a tener que enfrentar como nación, porque la policía es la garante del orden público, la estabilidad, y vamos a tener que trabajar en ese frente. ¿Qué pasa? Al haber colocado un sistema probablemente de ascensos, o perdón, de grados, con ingresos más elevados que los que tenía el modelo de suboficiales y de agentes anteriormente, lo que yo presumo es que pudieron comenzar inicialmente con los recursos que se daban, pero debió ocurrir en el tiempo que no necesariamente se fueron allegando los recursos que cada año se necesitaban para garantizar un sistema de ascensos con los tiempos mínimos. Entonces, como los tiempos eran mínimos, pues empezó a dilatarse el tema en función de que fueran apareciendo los recursos, hasta que mire donde llegamos en el año 2011 a tener que inventarnos un plan de choque y conseguir unos recursos y un monto y una bolsa grande para poder resolver el tema. Francamente, ¿qué creo yo? Aquí hacia adelante, en este frente del nivel ejecutivo, vamos a tener que pensar en un modelo de carrera. Si no se garantizan los ascensos, porque ese puede ser una alternativa, no necesariamente uno necesita que en este sistema todo el mundo Hacienda, por lo menos sí se garanticen unos incrementos cada cierto tiempo, de modo que el hombre que está en 20 años no gana lo mismo que está en un año, hasta por una lógica de experiencia y demás. ¿Yo qué les quiero contar sobre eso? Este tema nos ha llevado a que invitemos al Ministerio de Hacienda, y así, hay que decirlo, Senador Lozano, el Ministerio de Hacienda ha aceptado, a generar una mesa de trabajo. Alguien me diría, ay, ministro, otra mesa de trabajo. Yo les digo lo siguiente, yo sí creo en las instituciones. Si uno no cree en las instituciones y cree que todo toca hacerlo por la fuerza, o a la brava, pues, mejor dicho, el mundo no caminaría. Y yo lo digo con mucha franqueza. Nosotros tenemos una institución seria, técnica, profesional, que es el Ministerio de Hacienda, y que con esas mesas de trabajo, hablo por mí, yo puedo dar fe que sí hemos conseguido soluciones. ¿Qué significa esta mesa de trabajo? Hemos dicho, tenemos que diseñar el modelo que nos permita garantizar los flujos y los recursos hacia adelante, con una lógica de marco, mediano plazo, Senador Lozano, que permita, de una u otra manera, financiar esa carrera que garantice que tenemos una carrera de nivel ejecutivo, pero que estén garantizados por tiempo de ascenso y requisitos, algunos ascensos, o los que correspondan, que existan los flujos, y que en cierto sentido empecemos a analizar si debería crearse una especie de prima de antigüedad o prima de permanencia, exactamente, para de una vez por todas resolver este problema. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y ya tienen resuelto el problema y todo? No, yo les he contado, pero es una historia, porque en esto yo no puedo improvisar, yo puedo no saber suficiente, puedo tener muchas limitaciones, pero creo que en esto uno tiene que hacer un ejercicio juicioso para poder ir resolviendo los temas. O sea, en ese punto, ahí hay, creo que un esfuerzo común, y esta comisión, estoy seguro que cuando este problema se resuelva del todo, esta comisión permanecerá y probablemente el ministro no estará. Por eso he querido hoy extenderme en este punto para que veamos hacia dónde tenemos que ir. Y yo creo que en estas cosas, el éxito de las instituciones, de los cambios en las naciones, es que todo el mundo se agarre las manos, los interesados, y empiecen a moverse en la misma ruta para que se vaya gestando la solución definitiva. Entonces, al nivel ejecutivo yo le diría, estamos trabajando ya en serio en esto, a ver en qué momento del tiempo comenzamos a ejecutar esta solución. El senador Virgüez, y por eso hice un paréntesis y me desvié un poco para volver a su punto. Entonces, se crea la ley 35, la ley 62 del 93, ahí se establece el decreto 41 del 94, y ahí, senador, ¿qué me dicen los abogados? Ahí se definió cómo quedó establecida la carrera del nivel ejecutivo, incluyendo sus tiempos de asignación de retiro o pensión. Y se estableció, a diferencia del modelo que se tenía para agentes y suboficiales, que en el modelo anterior era de 15 a 20 años, mientras que en este modelo quedó de 20 a 25 años. Mucho de lo que pasó en los 90 fue tratar de convencer a aquellos que eran agentes y suboficiales que se salieran del sistema de agentes y suboficiales y se pasaran al sistema del nivel ejecutivo. Algunos seguramente lo hicieron porque les pareció económicamente conveniente, porque era evidente que había un mejor ingreso, por lo menos de corto plazo ahí en el nivel ejecutivo que en el modelo inmediatamente anterior. Entonces la gente se pasó. ¿Qué pasó? Lo que ellos hicieron, con mucha legitimidad, fue que cuando les llegó su tiempo de pensión, ellos pensaron que lo que había pasado era que se habían pasado a un régimen y mantenían sus beneficios pensionales. Y en esto yo le doy la razón, senador Virgüez, a veces las interpretaciones jurídicas terminan por enredar las cosas y alargar los problemas. ¿Qué veo yo? Veo que lo que terminó por ocurrir es que seguramente abogados de la época dijeron, no, este decreto 41 del 94 significa que todo el que llega al nivel ejecutivo, no importa cuál sea, tiene su tiempo de pensión de 20 o 25 años. Pues aquellos que se pasaron, que venían del régimen anterior, una vez les llegó su tiempo se preocuparon y dijeron, pero ¿cómo es esto? No, nosotros teníamos nuestro tiempo de pensión a los 15 años, una cosa es que me pasé, pero otra cosa es que me quedé sin mi derecho a la pensión a los 15 o 20 años. Salieron, demandaron. Senador, esa es la demanda que se gana en el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado lo que termina el Consejo de Estado por decir es que para todos aquellos que se pasaron, digamos que se movieron de un régimen a otro, se les respeta en tiempo de pensión el régimen original que tenían. Pero en tanto, aquellos que han ingresado, se han incorporado desde cero, es decir, que entraron como civiles, por decirlo de alguna manera, y se incorporaron al nuevo, al nivel ejecutivo, ellos sí tienen que someterse a este sistema de los 20 o 25 años porque es el régimen de carrera que tiene. ¿Usted no puede hacer normas que tengan que ver con el régimen de asignación de retiro? Aquí dice, el régimen prestacional allí establecido debe regularse por el Congreso, o sea, esos 20 años nos corresponde a nosotros decidir si son 20 o 25, 30, 40, no a ustedes. Ese es el punto. Ustedes lo vienen haciendo a través de decretos cuando no tienen la competencia y se les sigue cayendo. Ese es el punto clave que quiero que entiendan aquí el personal. Yo entiendo la problemática fiscal, entiendo lo que significaría, por eso ustedes han sacado un resumen ejecutivo acá interno y yo les pregunto cuánto se puede beneficiar, y aquí en el resumen ejecutivo dicen como 49 mil, pero usted en la respuesta me dice, no, solo 3 mil 900. Claro, yo entiendo porque el problema presupuestal, y esto pues bueno, no quería sacar aquí y entilarlo, pero es complejo. Pero es que, senador Lozano, yo no sé si yo estudié mal o no sé si no leo bien aquí las fallas, las sentencias del Consejo de Estado dice que el régimen prestacional en materia de asignación de retiro le corresponde al Congreso de la República, presidenta. Es claro, no al Ministerio de Defensa. Así nosotros, por ley de facultad extranjera, digamos, tome, ministro, hágalo, no podemos. Así querramos, no podemos. Toca hacerlo aquí. Sí, bueno, yo tal vez sobre eso, senador, le diría, en materia jurídica, y yo no soy abogado, así que me excuso por mis limitaciones, pero le diría, en materia jurídica siempre habrá interpretaciones. Yo no puedo decir que su interpretación sea equivocada. Pero también le diría que, de alguna manera, reconozca por lo menos que esta interpretación puede ser factible. Esta interpretación, ¿qué plantea? Lo que plantea es que como el origen de la carrera a nivel ejecutivo se origina en un decreto que se origina en unas facultades extraordinarias que ya le fueron dadas al Presidente de la República para definir la carrera, lo que hace, digamos, el Ministerio de Defensa es acoger que esa carrera ya está creada por un decreto emanado de una autorización del Congreso y, en consecuencia, entonces, eso es lo que permite, básicamente, redactar el decreto de esta manera. Yo lo que quisiera, tal vez, para terminar mi explicación en este punto es decirle que, mire, si existiese una interpretación que jurídicamente sea absolutamente sostenible